Buenas. Hoy les hablaré del detective drone sin nombre. Información personal. Afiliaciones. Fuerza de defensa worker. Información biográfica. Estado. Fallecido. Lugar de nacimiento. Coper 9. Lugar de muerte. Pasillos del puesto 3. Descripción física. Especie. Worker drones. Género. Femenino. Color de ojos. Blancos neón. La detective drone sin nombre era un miembro de un equipo de investigación y de la fuerza de defensa worker, encargada de investigar el asesinato de Tim. Su actriz de voz en la versión original es Nola Klopp y su actriz de doblaje en Hispanoamérica es Carolina Díaz. Apariencia. La detective tenía un cabello largo castaño oscuro con flequillo y un casco negro. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo que le salía del casco. Llevaba una chaqueta con un logo blanco en el lado izquierdo del pecho. También usaba gafas, y cuando se los quitó, se mostró que tenía ojos de color blanco neón en su visor. Biografía. Latidos. Mientras investiga las consecuencias del incidente que involucró a Tim con un equipo de worker drones, que, sin que ella lo supiera, eran hologramas, comenta sarcásticamente cómo Khan estaba ocupado con la conferencia de padres y maestros para ayudarlos, cuando otro worker drone le pregunta dónde. Él era. Ella muestra disgusto por eso, llamándolo un poco vergonzoso. Luego le pregunta a otros dos worker drones si había cosas forenses junto a la máquina expendedora, y les pregunta si tienen huellas dactilares. Cuando escucha un parpadeo y se da vuelta para ver que los dos han desaparecido de la nada. Luego se da la vuelta para ver los hologramas de los worker drones agitándola antes de desvanecerse también, y aparentemente todo lo demás, desde las cintas de precaución hasta el cadáver. Confundida, intenta tomar un sorbo de su café, sólo para que también se desvanezca, antes de atrapar una gota de aceite en su mano vacía. Ella mira hacia el agujero en el techo para ver más aceite goteando desde arriba. Horrorizada, se quita las gafas cuando se da cuenta de que cayó en una trampa, presumiblemente fue asesinada fuera de pantalla. Curiosidades. Fue expresada por Noah Klopp, quien también expresó a V y Rebecca en la serie. Su identidad se confundió originalmente con Sarah. Además, su nombre nunca apareció en los créditos.